Hola Comiqueros, hoy les traigo la historia de los Guardianes de la Galaxia cuya película está por salir. Comencemos. Los Guardianes de la Galaxia es el nombre de un equipo interestelar de héroes que se dedican a prevenir o neutralizar grandes amenazas cósmicas. Con su base de operaciones en Sapiencial, una estación espacial tecno-orgánica que se encuentra en el borde del universo que actualmente recibe en la cabeza decapitada de un celestial gigantesca. Sapiencial está habitada por exploradores, intérpretes, científicos y aventureros provenientes de todos los lugares del universo que acuden a estudiar y explorar el fin del universo. Gracias a unas máquinas conocidas como el córtex del continuo, situadas en el cerebro del celestial y que permiten la teleportación desde Sapiencial hasta cualquier lugar o periodo temporal, incluidas otras dimensiones, Sapiencial se ha convertido en un lugar de tránsito ya que mediante la previa codificación de unos pasaportes, los residentes de Sapiencial pueden viajar prácticamente a cualquier lugar del universo. Los guardianes de la galaxia utilizan Sapiencial como cuartel general y medio de transporte, al tiempo que ayudan a defender la estación, gracias a la excelente relación que uno de los aliados del grupo, Nova, con Cosmo, el jefe de seguridad de la estación. El fundador y alma mater de los guardianes de la galaxia fue Peter Kiel, un aventurero terrestre que ganó notoriedad cósmica bajo su identidad de Star-Lord. Tras una misión en que un mundo colonia cree conocido como Avalé en 4 fue destruido, con la muerte de 350.000 vidas, un desilusionado Kiel decidió abandonar su identidad de Star-Lord. Kiel se unió al Frente Unido casi al final de la guerra de aniquilación, combatiendo a la oleada aniquiladora comandada por Anilus como segundo al mando de Nova. Tras muchos avatares, Kiel y sus aliados lograron derrotar a la oleada aniquiladora matando al propio Anilus. Acabada la guerra de aniquilación, Kiel se convirtió en consejero especial del nuevo monarca de los Kree, Ronan el Acusador, al que ayudó a intentar mejorar las maltrechas defensas del imperio y a mantener la paz entre los bélicos Kree y sus aliados durante la guerra. En su esfuerzo por mejorar la red bélica de defensa, Kiel aceptó el ofrecimiento de los caballeros del espacio sin saber que éstos habían sido infectados por la raza tecno-orgánica conocida como la Falange, la cual a su vez estaba dirigida por Ultron. Con acceso completo a las defensas de los Kree, la Falange conquistó rápidamente el imperio aislándola tras una barrera impenetrable. Deseoso de enmendar su error por haber dejado entrar a la Falange, Kiel aceptó dirigir una fuerza de choque que debía infiltrarse en la ala controlada por la Falange para neutralizar una bomba viral que permitiría a las huestes de Ultron acabar con la resistencia en todo el imperio. Dado que la Falange podía detectar y controlar cualquier tipo de tecnología, Kiel dirigió a un grupo equipado con tecnología de bajo nivel para marchar a ala. Dado que los Kree consideraban la invasión de ala una misión suicida, asignaron a Kiel un equipo de convictos no Kree dotados de habilidades especiales. Entre ellos se encontraba el guerrero insectoide conocido como Gricho, el portador del unipoder Gabriel Vargas, alias el Capitán Universo, la joven guerrera de los Kier y ex Vengadora, Grito de Muerte, el gigantesco ser vegetal y monarca del planeta Décimo, Grot, la mentalista y especialista en artes marciales llamada Mantis el diminuto pero genio táctico conocido como Mepache Coete. Ante la insistencia de Ronan, Kiel fue obligado a volver a adoptar la identidad de Star Lord para aprovechar el efecto motivador y la propaganda positiva que generaba el nombre. Contra todo pronóstico, Kiel y su grupo lograron encontrar una cura para las bombas virales aunque esto provocó la muerte de Grito de Muerte y la pérdida de poder de Gabriel que dejó de ser el Capitán Universo. Kiel y su grupo obtuvieron el perdón por sus crímenes aunque los supervivientes se ofrecieron voluntarios para ayudar a derrocar a la falange. Recibieron la misión de destruir el Chapitel de Babel, el artefacto que mantenía el Imperio creaslado del resto del Universo, para lo que contaron con la colaboración de Blastar. Precisamente Blastar, controlado por la falange, fue el causante de la muerte de Gabriel, pero gracias a los esfuerzos de Grot, que quedó reducido a una ramita, y de Mantis, que quedó en coma brutalmente golpeado por Ultron, Kiel y los suyos lograron destruir el Chapitel de Babel permitiendo la entrada de aliados, entre los que se encontraban Noga, Gamor o Filabel, que desembocó en la derrota de Ultron. Pese a haber contribuido de manera importante en la derrota de la falange, Kiel se seguía sintiendo culpable por haber permitido a las huestes de Ultron invadir a los Kree y al mismo tiempo buscaba crear un grupo de élite que respondiera con rapidez a posibles amenazas cósmicas. Star-Lord le sugirió a Nova que le ayudara a formar dicho equipo. Star-Lord le sugirió a Nova que le ayudara a los Kree y al mismo tiempo buscaba crear un grupo de los Kree y al mismo tiempo buscaba crear un grupo de los Kree y al mismo tiempo.